¿Qué es la ecuación diferencial? Menos e x menos y Este dx lo vamos a poner acá Entonces decimos dx es igual a menos e x menos y En dx Ahora vamos a recordar propiedad potencias Y me va a quedar e elevado a x Divido por e elevado a x Yo aquí tengo una recta Lo que significa que una división de esas potencias Y ahora me queda en dx Ya, acá tengo un i Y el de i está allá Por lo tanto vamos a multiplicar la expresión por e elevado a i Y me va a quedar e elevado a i En dx Va a ser igual a menos e elevado a i en dx Y las variables de las paradas Por lo tanto nos quieren ahora es Calcular la integral a ambos lados Entonces decimos Integramos e elevado a i en dx Va a ser igual a menos La integral de e elevado a x en dx Y cada una de esas integral es inmediata Porque esto es lo mismo que e elevado a i Esto es lo mismo que e elevado a x Más una constante Ahora lo que podemos hacer es escribir sobre la siguiente manera e elevado a i Constante menos e elevado a x Ahora vamos a aplicar logaritmo natural Me va a quedar logaritmo natural de e elevado a i Es igual a logaritmo natural de c menos e elevado a x Por propiedad logaritmo Eso pasa ahí adelante Me queda i Logaritmo natural de e Va a ser igual a logaritmo de c menos e elevado a x Logaritmo de e Es uno Por lo tanto me queda inmediatamente despejada la función Que es la solución de la ecuación diferencial Por lo tanto ahí tenemos en forma explícita Con distinción de variables Aquí está la i y aquí están las x La solución de esa ecuación diferencial Las x Las x Las x ¡Gracias!